Así es Jaime, para terminar la nota del día de hoy, bueno una noche un poco, está corriendo la brisa allá en la ciudad de Iquitos, estamos ahora ubicados en nuestro último punto que estamos viendo el día de hoy que es la Mona Cafetería, donde te voy a apreciar que hay gran cantidad de gente que ha llegado para celebrar el día del café en esta noche encantadora y vamos a conversar acá con la que, bueno, siempre nos atiende de la mejor manera en la Mona Cafetería. Buenas noches, coméntame, ¿cuáles son las expectativas por el día del café? Hola, ¿qué tal? La Mona Cafetería Sí, hemos tenido bastante expectativas y la verdad que las expectativas han sobrepasado porque la gente ha venido, ha consumido, en realidad la oferta era por cualquier sándwich de la carta que tenemos o por cualquier postre, está incluido una variedad de cafés, que tenemos el cappuccino, el latte, el espresso, el macchiato y la gente ha tenido la verdad bastante acogida, le gustó mucho el café, por eso ha venido acá a la Mona a consumirlo porque saben que tenemos un café de calidad. Coméntame un poco, ¿cuál es el café que la gente lo pide más acá en la Mona Cafetería? Le encanta el cappuccino, le encanta el latte, esos son los más pedidos, esos están en el top 10 de acá de la Mona. Aparte de lo que nos has comentado, ¿cuáles son otros productos más que muestra la Mona? Porque no solamente es cafetería, pero mira que la gente consume sándwiches, frappés, mucho más. Claro, nuestros productos están a la vista, como puedes ver, tenemos los panes ahí que son del día, se preparan sándwiches de lomo, hay también de pollo, tenemos una variedad y son sándwiches que hemos sacado gracias a muchos comentarios, muchas sugerencias de nuestros clientes. Nuestro producto estrella, por así decirlo, es el sándwich peruanito, que es del lomo saltado, lo hacemos en un wok, al instante y todos los sándwiches, todo lo que se prepara acá en la Mona es exclusivamente productos de acá. ¿No? Sí, interesante eso. Sí. ¿Hay alguna especie de la casa dentro de la Mona Cafeteria? Claro, tenemos un sándwich de pollo que se llama la Mona, lleva pollo deshilachado, la mayonesa, el apio y le ponemos un ingrediente adicional que es exclusivamente el oretano. ¿Un secreto? Es un secreto, el macamo tostado, que le da un súper sabor, de verdad, debería probarlo, sí, te invito a probarlo. Y, bueno, la bebida en realidad estrella es el cappuccino, ¿no? En las bebidas calientes. Y en las bebidas frías también tenemos smoothies de fruta, de pura fruta de acá de la región y luego los frappés que están hechos a base de café también. Me imagino que no solamente por hoy día van a ser las promociones, van a continuar porque de verdad veo que la gente ha respondido a lo que ha sido el día de café. Claro, no solamente este mes hemos tenido, en el mes de junio también, todo el mes de junio hemos tenido una oferta que comprabas cualquier postre de la carta y te regalábamos un espresso o un americano, ¿no? En realidad desde... Yo tengo ahorita en mesa un americano, que es el que a mí me encanta. En realidad, como tú puedes ver, la presentación es recién salida en nuestra máquina, ¿no? El grano se muele al instante y la bebida se te sirve pasado los cinco minutos que tú la pides, ¿no? Es una bebida súper rápida y aparte muchos dicen, no, te da mucho calor. Y la verdad es que tomas y después te aclimatas a nuestro calor tan intenso de nuestra ciudad, ¿no? Ahora, mucha gente dirá, pero la mona, wow, piensa que es algo súper elevado el precio para todos los bolsillos, me imagino. Sí, en realidad nosotros no tenemos... tenemos precios en realidad para todos. ¿Súper cómodos? También, por ejemplo, el café que estás viendo acá, lo tenemos de cinco soles, ¿no? Claro, que lo puedes encontrar en cualquier sitio al mismo precio. También el cappuccino, ¿no? Le tenemos en ocho soles y ese es el precio de nuestros cafés. Luego los smoothies sí varían, ¿no? Tenemos desde seis soles, tenemos sándwiches desde siete soles, ¿no? Y varían hasta los quince soles, dieciocho soles, depende de la cantidad, ¿no? ¿Has la invitación al público de Iquitos o depende de los turistas también que quieran visitar la mona cafetería? Claro, hago una invitación exclusiva para que puedan venir, ¿no? Aquí a la mona cafetería en Nauta 656. Estamos atendiendo en los desayunos, tenemos unos combos riquísimos que te invito a probarlos también. Tenemos los desayunos, atendemos de siete y media a once y luego en la tarde estamos de cuatro y media a once de la noche. Atendemos de lunes a domingo, aquí los esperamos, ¿sí? Entonces la invitación está hecha, Jaime. Hoy nos quedamos en la mona cafetería, vamos a tomarnos un café americano para ver qué tal nos cae con este clima que está medio loco en estos últimos días. Vamos a regresar con más a Anza y Unes Estudios.